Dios y patria, buenos días. La Policía Metropolitana en Manizales, en las últimas horas, en un operativo de coordinación entre la seccional de investigación criminal y el cuerpo técnico de investigación, materializan la captura por orden judicial de El Barroso, presunto contraventor penal del homicidio de un ciudadano del pasado 3 de octubre en el Parque Caldas. Esta captura se logra en la Carrera 37 con Calle 26 del Barrio Nevado, donde estos efectivos hacen la captura de este ciudadano y le dan la lectura de sus derechos de como capturado y presentado ante la autoridad competente. En lo transcurrido del año, llevamos 39 capturas por este delito, el delito de homicidio. El capturado en este momento registra 16 anotaciones por diferentes delitos, entre ellos tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, lesiones personales, hurto y en este momento homicidio. La Policía Nacional continúa desplegando todas sus capacidades para salvaguardar y mantener la ciudad en la sana convivencia que tiene hasta el momento, por la cual solicita a toda su comunidad seguir llamando a las líneas de emergencia 123 o 112 para suministrar la información oportuna y asimismo reaccionar ante cualquier situación. Es un honor ser policía.